Claudia, tenemos una queja en nuestro periódico Recomazónico en la cual nos mencionan que pasa con la campaña de vacunación tanto de la influenza como también del papiloma, tomando en cuenta que ha quedado según la señora estancada para que se queden tranquilos respecto a esto. Bueno, decirles que justamente me he enterado por usted este tipo de queja ciudadana, por supuesto nosotros hacemos a todas las quejas ciudadanas seguimiento de qué es lo que sucede casa adentro y nosotros en la tarde vamos a tener una reunión con el distrito que se está haciendo cargo de esta campaña, vamos a buscar de dónde es que nos escribió la señora, de qué barrio, de a lo mejor alguna escuelita, algún colegio de sus hijos que esté cerca y buscar dónde está el nudo crítico para realmente nosotros salir de esto. La campaña continúa, de hecho tenemos los recursos, no solo el talento humano, tenemos las vacunas en la provincia y buscar cómo está el cronograma, difundir cronogramas que es lo que nos interesa y que la ciudadanía se quede tranquila, pero la campaña continúa.